Buenos días, ánimo, estamos iniciando la semana. Bueno, hoy vamos a informar sobre una decisión que hemos tomado, considero importante, llena de simbolismo, hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la isla madre, la isla María. Es un penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y es la historia de castigos, de tortura, de represión. A lo largo de más de un siglo hubo en esa isla un tiempo en que se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación, el bienestar. Cuando estuvo a cargo de ese penal el general Francisco J. Mújica, de 1928 a 1932, se avanzó mucho, fue un ejemplo a seguir para la readaptación social. Pero luego volvió a ser un penal infame. Ahí estuvo preso José Revueltas en dos ocasiones, pues esa fue la inspiración para escribir esa gran novela, Muros de Agua, que publicó por primera vez en 1941, posteriormente ha sido un penal de castigo de las llamadas cuerdas, de las llamadas cuerdas, el envío de presos, violación de derechos humanos, el último motín se presentó en el 2003 porque se sobrepobló la isla con ocho mil reclusos. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200, porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van también a ser reubicados. Y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla, de las otras islas también que están a su alrededor, la isla Magdalena, Cleófas, es uno de los lugares naturales más bellos de México y va a ser una isla para los niños y para los jóvenes, campamentos para ir a conocer desde luego la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo, y, por último, no olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo, Nelson Mandela, estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en una isla como esta isla María, madre. Entonces, ya no ese tipo de castigo. Los seres humanos, aunque algunos piensen distinto, no son malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si tenemos una sociedad mejor no habrá necesidad de cárceles, tenemos que tener más escuelas, menos cárceles. Gracias. Gracias.